10 sucesos paranormales que han sido captados por las cámaras de seguridad. Número 10. Una pequeña presencia es captada apareciendo sobre un poste de luz y creen que pueda ser un duende. Número 9. Un niño que se encontraba jugando en el salón del hogar sufre un fenómeno paranormal con las puertas que se mueven solas. Número 8. En un estacionamiento ocurre un fenómeno extraño con un objeto que misteriosamente se mueve solo. Número 8. En un estacionamiento ocurre un fenómeno extraño con las puertas que se mueve solo. Número 7. En una casa, una mujer que estaba limpiando con la aspiradora sufre un extraño suceso con la máquina. Número 9. ¡SALVEY! Número 9. ¡SALVEY! 3. ¡SALVEY! 3. ¡SALVEY! Número 6 En una fábrica, una mujer que estaba limpiando se olvida de la escoba que tenía sobre el brazo y luego cree sufrir un suceso paranormal. Número 5 Desde el monitor de una cámara de seguridad, observan una extraña figura que aparece y creen que pueda ser un fantasma. Número 6 Número 6 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pude ver cómo la puerta de esta comenzó a cerrarse. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!